Bien, lo que sigue es un clasiquito que le dio nombre a nuestra primera grabación que hicimos en los estudios de Radio U, el disco, lo titulamos en realidad era un cassette no sé quién lo tendrá porque ese ya ni yo lo tengo El De Vuelta, y esta canción se llama así, De Vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!